¿Y tú dices? Plaza Funk Ya, ¿y por qué se llama Plaza Funk? Porque es descubridor de las pierdas Tachitas ¿Y quién fue el Dr. Funk? Un médico Un médico de mi tatatatatatatatabuelo Ya, claro Del sur de Chile ¿Y cómo se llamaba tu tatatatatabuelo? Conrad Sibal Conrad Sibal Ya Mi abuela Filomena Isabel Listo ¿Y tu mamá, por favor? ¿Cómo se llama mamá? Fabiola Sibal Ahí está, ahí estamos listos